Hoy voy a hablarles de una institución mágica que cuida la biodiversidad, que investiga, que genera espacios de conversación, que genera cultura alrededor de la naturaleza. Es el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y estaremos con su directora ejecutiva para que nos cuente cómo hacer la planeación estratégica de una entidad como esta. Sin duda, al ser esta una organización tan robusta, con unas metas de más de 30 mil millones de pesos, más de 400 empleados, pues tenemos que hacer un ejercicio riguroso de planeación estratégica. Hemos adelantado por más de un año, con el acompañamiento de la Junta y todos nuestros públicos de interés, un ejercicio de planeación 2017-2020. En este vamos a tener la satisfacción de compartirle a la ciudad, al mundo entero, porque el impacto que genera un Jardín Botánico no son solo estos 130 mil metros cuadrados, sino un impacto global, donde vamos a tener unas apuestas de un jardín que investiga y conserva. Aquí van a ver unos retos grandes de consolidación de investigación, que es la generación de conocimiento, y de conservación, que es la aplicación del conocimiento. La apuesta decidida de este cuatrenio va a ser en un jardín que transforma, que es nuestro segundo objetivo, y es la oportunidad de generar cambios positivos en la relación del ser humano con el medio ambiente. Entonces, se investiga, se conserva y se educa. Pero sin duda somos conscientes que el jardín también es un parque para el encuentro ciudadano. Aquí vamos a generar esa apuesta decidida en transformación de espacios, en actividades complementarias, en inversión para identificar cómo compensamos los eventos que se realizan en el jardín, y generar cambios positivos e impactos positivos para el medio ambiente de Medellín. Pero sin duda también mantenemos la premisa de un jardín con solidez institucional. Donde tendremos la oportunidad de generar estrategias decididas de formación y capacitación para nuestros empleados y crecimiento financiero para la sostenibilidad y la permanencia en el tiempo. Sin duda esto se queda en el papel si no planeamos intervenciones significativas. Para lo cual hemos diseñado paralelamente un plan maestro o un plan estructural de desarrollo que contemplará 22 intervenciones, algunas de menor tamaño, otras de gran envergadura. Ejemplo, tres de estas, Ciudadela de los Jardineros, Edificio de Ingreso y un Mariposario que sorprenderá no solo a los ciudadanos sino a todos los visitantes del mundo entero, porque la diversidad que tenemos en Medellín no se encuentra en todas partes del mundo. Estos son tres de los 22 proyectos que vamos a realizar en este ecuatrenio. Pero también queremos compartir con ustedes que este año, el 19 de abril, cumplimos los 45 años de esta hermosa entidad y que tendremos una agenda fenomenal para que visiten nuestra página y conozcan un poco más de qué tenemos para disfrutar con ustedes. Un detalle en particular es, in situ se reinventa. Esa es una de las noticias que queremos compartir con ustedes. Llevamos cerca de tres meses en transformación y esperamos reabrir nuestras puertas con una experiencia única, no solo gastronómica, sino en este entorno tan lindo que tiene el Jardín Botánico de Medellín. Hoy es un día muy feliz para decirles a todos que en el 2016 cumplimos todos los indicadores estratégicos. En materia de investigación produjimos 12 estudios de biodiversidad con diferentes instituciones, algunas públicas, otras privadas como Celsia, Alcaldía de Medellín, Ministerio de Cultura y a nivel internacional más bosques en una alianza por la creación del Observatorio de Bosques de Antioquia. Tuvimos también la oportunidad de producir seis estudios o producciones científicas que nos permitieron estar en las grandes ligas. Una de estas publicaciones del Jardín Botánico estuvo en Science, una de las revistas más importantes a nivel mundial en materia de temas de biodiversidad. También tuvimos la oportunidad de entregar indicadores de conservación, más de 4 millones de metros cuadrados conservados en toda la ciudad de Medellín. También en educación, que sin duda es una apuesta permanente de este Jardín Botánico por acercar al ciudadano en la relación con el medio ambiente, cumplimos la meta de impactar cerca de 200 mil personas con acciones de formación interna y externa y acciones específicas en nuestras aulas vivas de formación. Pero sin duda, no son solo los objetivos misionales los que importan. Tenemos claro que debemos de tener un cuarto objetivo, y es una institución con solidez institucional, que se fundamente en dos aspectos, los temas financieros y los temas de bienestar al empleado. En materia de bienestar, tuvimos la satisfacción de cumplir los cuatro objetivos planteados de bienestar al empleado, de estrategias de formación, de todos los temas de capacitación y mucho más. Pero ¿saben qué? También es satisfactorio decirles que no solo cumplimos con lo misional, sino que cerramos un año donde teníamos una meta de estar en cero, en punto de equilibrio, y cerramos con cerca de mil millones de excedentes financieros, recursos que al ser una fundación sin ánimo de lucro, serán reinvertidos en su totalidad en el 2017 y 2018 en la apuesta de la planeación estratégica y en el plan maestro. Iniciamos con una obra hermosa que se llama La ciudadela de los jardineros y otras sorpresas más que muy pronto conocerán.